Que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Me dicen yo en el All Star Y apenas te fuiste de mi casa hace una hora, baby, ya quiero que vuelva Yo no quiero a otra, quiero que seas tú la que en la noche a mí me resuelva Olvídate, dame un beso y quítate, baby, la ropa Que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Y es que tú vienes y te vas y no me alcanza el tiempo Tú vienes y te vas volando con el viento No quiero besar tu boca, esta noche yo te quiero sin ropa Sin ropa, dime qué vamos a hacer Una hora no alcanza pa' todo lo que te quiero hacer De la lista que tengo, tú eres la mejor que lo sabe mover Pídeme más de tres deseos, que yo te lo voy a conceder Quítate la ropa despacio, que hoy voy a dejar que tengas el poder Baby, yo te quiero ahora, no me alcanza una hora Quiero hacerte de tú solito en mi cuarto, ven si estás sola Cuando me da con verte, te llamo y no me ignora Pero cuando le llega el tiempo es contado y nunca me sobra Y yo quiero hacerte loco con calma y sin prisa Baja el pantalón, olvida la camisa Yo quiero ponerte de todas las maneras que pueda ponerte Qué rico verte, pero es más rico comerte Olvídate del beso y quítate baby la ropa Que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Y es que tú vienes y te vas y no me alcanza el tiempo Tú vienes y te vas volando con el viento No quiero besar tu boca Esta noche yo te quiero sin ropa Sin ropa Imagínate cómo sería una noche completa conmigo, bebé Imagínate cómo sería si tú me regalaras más tiempo No voy a dejar que te vayas Baby, deja la prisa Hoy de aquí tú no sales Si tú quieres a tu gato le avisas Y apenas te fuiste de mi casa Hace una hora, baby, ya quiero que vuelvas Yo no quiero a otra Quiero que sea tú la que en la noche a mí me resuelva Olvídate de darle un beso y quítate baby la ropa Que las horas que paso contigo en mi cuarto son muy pocas Y es que tú vienes y te vas y no me alcanza el tiempo Tú vienes y te vas volando con el viento No quiero besar tu boca Esta noche yo te quiero sin ropa Sin ropa Oye man, de las 24 horas de día Dieciséis pienso en ti Y ocho sueños contigo Este es June El Old Star Baby Joniel On the beat, boy Santana Todo el mundo sabe que tú eres de oro Ganda Esto es The Golden Army Oye man, de las 24 horas de la noche a 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 la noche Gracias por ver el video